Tenemos la disposición de que se trabaje en conjunto, es verdad, pero nosotros no podemos cerrarnos en un círculo de que yo soy directivo o de una lucha de liderazgo, como decías. Aquí lo que necesitamos es sumar. Tito Arroyo, como candidato, ex candidato a la asamblea, tiene un espacio ganado en la provincia y por él también en el partido. Y entonces no podemos despreciar ese tema y decir, bueno, yo me cierro acá y me gusta el de aquí, no me cae bien el de acá y, bueno, yo soy la directora. No, aquí todos somos los coordinadores y de acuerdo al espacio que se ha ido ganando, vamos a hacer el trabajo. Entonces aquí no se puede decir que, bueno, puede haber una división, no. No, vamos a consolidar el equipo de trabajo con Topaxi. Tenemos esa posición de que aquí vamos a 100, pueden haber 10, 20 colectivos, 20 seres, 100 seres. Mejor para sumar los votos para los votos, porque saben que el contenedor es fuerte, el contenedor sabe estrategias también por la izquierda, entonces tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Mientras más gente se sube, más gente quiera colaborar, mucho mejor. Estamos viendo a los mejores jóvenes, a los mejores mujeres, no estamos firmando ningún tipo de acuerdo ni alianzas, no hay documento que certifique que estamos haciendo alianzas. Sin embargo, estamos haciendo una alianza provincial y nacional, gente ciudadana común y corriente, gente que tenga representación, que se sube. Ni tampoco estoy ofreciendo ni cargos ni nada por el estilo, porque no hemos ganado todavía, tenemos que trabajar. Y lógicamente tendremos que ir analizando la participación y el apoyo de la gente, ¿no? Entonces no puedo decir que tal cual partido que el representante no se sube, súbese, venga. Porque tampoco podemos dar la oportunidad y el espacio al contenedor morir. ¿Ustedes han ganado por Daniel Novoa o por Verón de Cabal? Al día uno. Bueno, yo tengo la razón de los dos, del binomio Novoa y Novoa. Y en ese sentido, como candidato que fui, entonces tenemos el espacio de ganar el conto fácil y por ende, pues, el interés de Novoa es ganar la elección. No se puede decir tal cual está nominado, no hay documento, todos somos coordinadores de esta manera, nos sumamos al trabajo. Bueno, yo me reunido y estoy reuniéndome con todos, ¿no? Aparte de que también me reúno con el director del movimiento PIN, que nos auspicia con el casillero. Bueno, lo que yo siempre he dicho también, y yo les complico, yo voy a hacer esto, voy a reunirme, entonces el día después de la rueda de presa conversamos. Y vamos a trabajar, vamos a formar equipos, entonces ellos también tienen esa visión de que Tito Gallo tiene representación en Cotopaxi, no se le puede dar afuera, ¿no? Entonces, el liderazgo lo estamos tomando no porque Tito Gallo le da la gana, sino porque la gente pide, la gente me respalda y estamos en ese camino, en esa línea. Me supo indicar que hay que sumar. Ese es el objetivo. Entonces yo no puedo decir, no me voy a reunirme porque el director me dice no se reúna o no haga el convenio o el acuerdo, ¿no es cierto? Acuerdo, los clientes verbales, trabaja. No hay acuerdo, como vuelve a escrito o por escrito. Pero ella también está coordinando por el lado de Verónica Vala, vicepresidenta, que lógicamente va a sumar también a Daniel López a los votos. Sea como sea, tengo un porcentaje de votación de gente que esté detrás de ella, pero también va a representar y van a sumar. ¿Cómo queda la señora? El museo oficial de la provincia, en este momento soy yo. Hoy vamos a tener una reunión porque las cuestiones hay que tener un direccionamiento político de la nacional. Entonces vamos a sacar ese comunicado oficial en la prensa, donde ya vamos a poner quién va a manejar todo su localidad en este momento. Pero todos los ponemos también ser el museo del direccionamiento político de Daniel López. Porque, como yo les repito, estamos trabajando con el direccionamiento de Daniel como candidato y estoy identificado con el Partido Serenio. ¿Cómo queda la señora Serene Pichucho, que ella estuvo desde un inicio en el partido político? Bueno, también es coordinadora. Ella no es nadie que quita sus derechos, ha trabajado igual. Entonces aquí vamos a armar un equipo fuerte. Mientras más gente haya coordinando la provincia, genial. Bienvenido.